Muy buenas amigos, bueno Dark Souls 3, 3, 3 y 3 Bien, después de matarnos este jefe aquí y continuar por la zona del camino ese de los asquerosos ¿Vale? Ya sabéis que estoy matando a este jefe y ahora tengo que ir a por el otro para conseguir el muñeco Que me lleve a la zona esa que me ha matado el perro asqueroso, bueno que al final lo acabo matando Pero necesito el muñeco ese para poder continuar, así que Si seguís la historia y veis los capítulos anteriores, comprenderéis lo que estoy diciendo ¿Ok? Bien, pues ahora vamos a continuar por aquí, venga A ver hasta donde me lleva Esto y eso Venga, coño, eso que coño es ¿Habéis visto eso? Lo habéis visto, ¿no? ¿Qué demonios era eso, colega? Esta zona Ay, ay, ay Lo que tampoco sé muy bien si será por aquí, eh Titanita centelleante, perfecto Hostia, puedo mejorar Eh, mi otro arma Vale, 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 puedo Vale, 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 bien, bien Hostia, que bueno Eh, no me gusta esto, eh Vamos a llamar la atención de este flipollas Pero no me gusta nada, macho Vamos a traer las de aquí Es uno de estos ganchos que tampoco quiero quedarme por ahí Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven, eso, ven Aquí, aquí, a esta zona de aquí Vale Toma Vale Ven, ven aquí, ven Vale, estoy desde algún árbol Y me da Vale, que no le doy Se ha quedado ahí Ah, ahora se me ha dado Eh, 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 eh Vale, ¿y ahora qué? Espabilado, que eres un espabilado ¿Eh? ¿Cuántos espabilados como tú me he cargado yo ya? Maldito Vale, vámonos Hostia, voy a... Debería sentarme en la hoguera por una sencilla razón Tengo tres frascos de status Que son los que me han quedado aquí en... Vale, me voy a sentar en la hoguera Voy a tener que volver a parar Pero bueno, recupero el status Es una gilipolle decir Con tres de status Puedo ir con seis Es una... Realmente es un normalidad Vale Ay, 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 ay Tengo que matarlo otra vez a este... Vale, pero bueno Ya sé que tampoco... O sea, es fuerte Pero yo qué sé Tampoco... Ahí va, no le he dado Ahí va, tampoco Vamos a... Marcarlo ya Toma Ven aquí Ven aquí otra vez Anda, ven Por cierto, por ahí me puedo dejar caer Porque no sé dónde llegaré No lo sé ¿Y viene? ¿Viene? Sí, viene, sí Hostia, si viene Lo tengo bastante cerca Ven aquí, ven Ven a campo abierto Anda, que no quiero caerme por ningún sitio Ven, eso es Aquí, aquí, aquí Aquí te quería yo, ven Ven, paisano Ay, ay, ay Madre mía Lo único que necesitaba era campo abierto No tenía necesidad de caerme por ahí Por ningún sitio ¿Vale? Bien Dicho esto Vamos a continuar Venga Bien, lo dicho Había por aquí un sitio Vale, aquí ¿Veis? Aquí puedo tirarme Y había un objeto ahí Y puedo subir por otro lado O a lo mejor A lo mejor apicio, eh Vamos a intentarlo Es que claro Como esto es nuevo Es que esto es nuevo ¡Ah! Lo tengo Joder, qué grande, macho Es que de verdad Estoy No sé La sensación de Qué grande, macho Centelleante Podría mejorar el espadón Y además Y además La otra La otra espada que tengo Vale, por aquí es por donde Sí, por donde salgo Pero Perdón Pero aquí había otro camino Que no sé dónde va A lo mejor no me va a ningún lado Ah, pues sí Aquí Vale Bien, a este Como siempre me lo cargo A distancia Tira magias y mierdas ¿Qué haces, tronco? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Me ha dado Lo sabéis, ¿no? Que me ha dado La madre que le parió, colega Toma, en toda la cabeza Jajarraco Ahí no me da Mira cómo se mueve ya Toma ¿Te gusta? Toma, otro Espera, otra Toma, espérate Que te queda una Perfecto Muerto Vale A ver más Sí, hay otro ahí ¿Veis? ¿Lo veis ahí? Que está ahí como encerrado Voy a coger el objeto Yermo de Heraldo Vale Tenemos la armadura de Heraldo Heraldo era un tipo muy ¿Cómo deciros? Era muy particular, ¿no? Le gustaba Tener las cosas bien colocadas Le gustaba Solo habrá uno, ¿no? Sí Solo hay uno, ¿no? Vale Yo la pregunta que tengo Para ti Ser imberbe ¿Cómo es posible, macho? Que me haya dado Semejante hostia La verdad es que Son asquerosos, ¿eh? Bien, vamos a ver Por aquí hay otro camino Aunque yo diría Que me lleva al otro Me lleva al mismo sitio, ¿no? Aquí es donde he cogido la... No A ver, joder Ya estoy liado, macho Ya estoy liado Yo creo que tengo que ir por allí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Dice hoguera delante ¿Hoguera delante? ¿Por qué? ¿Así? No entiendo Ah, mira Ah, mira, hoguera Vale, pues tenemos la hoguera Perfecto Tenemos una hoguera por aquí Pero... ¿Qué camino es este, macho? Camino oculto delante ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ah, por aquí, ¿no? Por aquí Ya, pero por ahí Si me dejo caer No Voy al mismo sitio Vale Vale ¿Y esto? Anda Hostia Son duros Son duros Quieto, quieto, quieto Quieto Hola Son duros Hostia Mamá Vale Son duros De cojones ¿Qué coño? Joder A ver si son duros Vamos Son duros de huevos Vale, vámonos Vámonos Hola Venga, aquí A ver quién da más Hola Vale, vale, vale ¿Dónde está el jefe? Ahora esta es mi incógnita ¿Dónde demonios está el jefe? ¿Será por aquí arriba? Porque por ahí yo creo que es un camino Hacia otra Hacia otra parte Y no me gusta ¿Será por aquí? Por ahí me han dado a Andela Y además Esa zona tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser bastante fuerte, macho Si por aquí he venido Joder, si por aquí he venido Vale, pues va a estar por ahí, ¿eh? Es que no, que la otra ¿Veis? Por aquí he venido Lo que pasa es que he bajado por diferente camino Vale Vale, pues va a ser por ahí Tenemos un problema Tenemos un problemilla Esto es bastante complicado Bien A no ser que me cambie de arma, claro Eh, que míralo donde anda Vale Se ha pirado Vamos a cambiar de arma Esta es la que puedo mejorar Sin ninguna duda, ¿eh? Esta es la que puedo mejorar El espadón también puedo mejorarlo Que no estaría de más Vale, ven aquí, ven Vale, ahora le quito un poquito más de vida Voy a ser paciente Lo que pasa es que da buenas hostias, ¿eh? Vale Vale Vale, parece que le he quitado bastante vida, ¿eh? Ve, ya se está controlando un poquito más ¿Qué te pasa, muchacho? Vale, muerto ¡Buah! ¡Joder! Esto es superior a mí, ¿eh? Pero es que hay otro de allí que no me gusta nada, macho Esto tiene mala pinta Toma Este, deja de tirar cosas, ¿tú? Fíjate Hostia, cómo se mueve, ¿no? No, no, no No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo ni creer, macho Fíjate Pero bueno, chaval Manatoriano Mira ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo corre el Menda? Se ha puesto dos manos No te lo pierdas Ya lo que me faltaba Que se pongan dos manos Ay, ay, ay Bien Ataque descontrolado Perfecto Lo bueno es eso Que como tengo Vale, muerto Como tengo bastante resistencia ya Puedo dar muchos golpes seguidos A ver qué me da este Escudo de araña Mmm, qué interesante Escudo de araña Debería ir a mejorar las armas y las habilidades Yo no digo nada Que luego todos se sabéis Vale, este es el camino oculto que he cogido antes Que menuda patraña Bien Dice Escucha atentamente Que escucha el qué Cenagal delante No me fío de esto Allí hay un Menda No me fío ¡Oh! ¡El perro! ¿Cómo ha venido, eh? Cabrón Vale, por ahí Allí hay un Menda Y yo podría Ah, mira Allí hay otro Ah, y allí hay No sé qué Que me está tirando Bueno, esto es de coña Y eso que hay ahí, ¿qué es? Bueno, flechas con fuego La madre que me parió Vale, necesito matar primero a este Y ahora ya nos ponemos con este Le he dado, le he dado Le he dado y casi le mato, eh Ya, tú tienes flechas Y yo también, tío Que esta historia O sea, la historia es que todos tenemos flechas Ah, ah, ahora me ha matado a mí Me ha dado, me ha dado Me ha dado Voy a regenerar Vale Perdón Vale Tenemos ahí otro perro Dichoso sea Que te vea dentro de la cabeza Venga, viene para acá Y allí tenemos otro Milongas Vale, lo tenemos Joder, esta zona, macho Que me la había perdido, eh Vale Otro ¿Dónde estás? Vale, no le queda nada de vida De hecho ya le he matado Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a este perro Vamos a llamar su atención Y tenemos allí a otro ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ven aquí, anda, ven Ven, Chihuahua, ven ¡Hala! Sabía yo que Alguno me iba a tocar la pera Bien A ver si tenemos alguno más Vale Tenemos, sí Tenemos otro perro ahí Que no me gusta nada Vamos a edirlo Ven Y ahora tenemos al otro Menda Que está disparando flechas al aire Yo creo que está matando palomas Esta me da Esa me da inevitablemente Inevitablemente Vale Ya tenemos esta zona Yo creo que Descubierta, ¿no? No me fío, no me fío ¿Aquí qué hay? Mira mi sombra Qué bonita Esto sería como un camino Una especie de camino oculto ¿No? Vale, ahí hay un objeto Que voy a coger Gema Vale Perfecto Aquí alguien ha muerto Fijaros lo que nos queríamos perder, macho La verdad es que si no Si no es por el muñequito ese que nos piden Yo esta zona, macho Lo hubiera descubierto bastante más tarde Porque yo ya iba encabezonado Las cosas son como son Vale, ¿y esto qué es? Cuidado Cuidado con piromántico ¿Dónde está el piromántico ese? Allí Eh, ¿qué pasa? No le quito vida Vale, está muerto Que yo intuyo que será por aquí Que lo mismo estoy haciendo otra zona Y me estoy confundiendo Que es que todo esto Dice catedral de la oscuridad Sí, yo creo que es esta Yo creo que es esta Catedral de la oscuridad No me gusta lo que estoy oyendo por ahí Ahí hay uno Ahí hay Ven aquí, anda, ven Hola Chaval Sabía yo esto Vale En cuanto ha venido ¿Qué coño? Vale, para arriba Hay otra zona, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dice Visiones de rodar Vale, este Este si es jefe, ¿no? Vale, este si es jefe Vamos a cortar aquí Dejamos esta parte, ¿vale? Que ya se ha hecho Un pelín larga Y bueno Pues nada Nos vemos en la siguiente Ya sabéis Si os ha gustado el canal Suscribirse Y no os olvidéis Que las mejores noticias De los mejores gameplays En mi canal ¡Ale! ¡Con Dios! ¡Suscríbete al canal!